¡Hola! ¡Hola! Estamos aquí, yo y Gandía Di tú, Gandía, qué vamos a hacer Estamos aquí, vale, vamos a hacer un Footdraft Omegle Challenge Otra palabra, di otra palabra, Juanlu Footdraft Omegle Challenge, ¿no? FIFA Pues, ¿en qué consiste esto? Pues consiste en que nos vamos a meter en Omegle, ¿vale? Y tenemos exactamente 10 minutos para intentar completar un footdraft o por lo menos conseguir los máximos jugadores posibles Verás, verás Yo creo que va a ser difícil Mira lo que te digo, yo creo que va a ser difícil llenar hasta el once inicial Pero bueno, a ver, ¿quién consigue más? Vamos allá 10 minutitos, empezamos Bueno, pues vamos a buscar ya La palabra FIFA, le voy a dar Al cronometro, un 3, 2, 1, ya Vale, buscamos, 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 le damos ¡Wow! Tenemos aquí al bicho, tío Tenemos al bicho Quiero encontrar a alguien que si no me va a ganar Juanlu No me encuentra a nadie ¡Don Seth! ¡Don Seth! Vale, necesito que me digas un número Pero estoy en el capitán Del 1 al 5 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No me escuchas Espérate un momento Un número No te digo Un número 45 ¿Cuál? ¿Un número? ¿Un número? ¿Quiere un número? El 2 Ah, coño El 2 El 2 El 2 El 2 Tío, eres un cabrón Tío ¡Hala! Toma por culo ¿Hola? Soy Sub Vale, necesito que me digas un número Un número 2, 3, 4, 5 No sé si me escuchas No sé si me escuchas ¿Me escuchas? ¡Un número! ¡Un número! ¿El 3? Vale, a ver El 3 Espérate, delantero Porque no lo había hablado ¡Hala! Y Lizy Che, eso no vale nada Aquí no hay nadie ¡Hola! Un número Del 1 al 5 ¡Hola! Del 1 al 5 ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Necesito un número! ¡Dime un número, por favor! ¡Lo necesito! ¡Hola! Ok, soy sudamericano Mi nombre es Oscar Un número Un número Ok Ehm ¡Four! 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 Ok 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 Thanks I win 1 No, no Don't win Sorry ¡Qué grande! El 4 Mira, Grosiki Hello ¡Gandía! ¡Hola! ¿Qué pasa? One Número ¿Café con leche? No 3 Ok Muchas gracias Intentar hablar Muchas gracias 3 Y Y nos taca Nos taca los platas, tío ¡Cuatro minutos y se acaba! ¿Quién hay? Un número, por favor Un número de 1 al 5 ¡Hola! Y me pasa Y me pasa Venga, adiós ¡Hola! 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 ¡No me pase! ¡No me pase! ¡No me pase! ¡Un número de 1 al 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Dale! ¡Hello! ¡Me quedan 3 minutos, tío! ¡Y nadie me da un número de 1 al 5! ¡Me va a ganar Juanlu, tío! O sea, me va a ganar Juanlu ¡Hola! 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 ¡Un número de 1 al 5! ¡Hola! ¿Tú listening? ¡Un número de 1 al 5! ¡Buenas! ¿Hay alguien? ¡Un número de 1 al 5! ¡Hola! ¿2? ¿El 2? ¿2? ¿2? ¡Ok! Pues cogemos el 2 ¡Muchas gracias! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Queda un minuto! ¡Un número de 1 al 5! ¡Número! 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 ¡Número 1 al 5! No sé, ¿me escuchas? ¡Hola! ¡Número 1 al 5! ¡Nito! ¡Un número! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Dale! ¡0! ¡Oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! ¡Por qué! ¡Hola, hola, hola! ¡No te vayas! No me dejó ni escribirle Está escribiendo ¡GANDIA! ¡Hola! Pero, ¿por qué no ponéis cámara? y bueno para que me quedó sin tiempo 12 bueno bueno podría ser mejor y voy a ser mejor quedan 20 segundos por favor uno más uno más uno más novia que al final al final 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 vamos por favor por favor por favor porque no me encuentra nani están ahí y por favor decirme uno no más no más un número un número ocurre entre tiempo ni un número un número el 2 el 2 el 2 y no sé por qué no me escuchas pero cogemos el 2 muy bien muy bien ha entrado más o menos en tiempo es más o menos un tiempo te has pasado un poquito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jugadores es lo que he conseguido que me digan porque es que había gente que no decía nada había gente que ni me encontraba gente que era gente y bueno no sé qué es lo que habrá pasado igual he perdido el reto dos mil años más tarde cuidado perfecto ahí es bueno 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 no voy a la hora de o gandía está por ahí no se está grabando quiero decir es por ahí sé que estás estoy grabando vale yo acabo de terminar y te digo que no me acabo de ir muy bien a ver aquí a ver no ir bien creo que no porque no ha completado ni el 11 yo tampoco pero una cosa te voy a decir no vamos a decir el resultado si la gente quiere saber cuántos hemos hecho tienen que pasarse por los vídeos lo veo correcto así que la descripción de este vídeo tenéis el enlace del canal de andia con su vídeo y la descripción de este vídeo del mío tenéis el enlace del de cuando porque es la misma despedida para los dos así que no nos venimos de nuestros canales no nos despedimos que no se olviden de dejar su like si quieren más vídeos como éste no que no se olviden dejar el like y de suscribirse y de suscribirse nos vemos en el día de eso lo que quiero saber ser una cosa me ha salido plata que te ha salido un plata no me ha salido platas no me cago en la puta no hay de la vida ya en el caso en el caso de que hayamos empatado a jugadores que no creo ganar que más valoración haya conseguido vale perfecto hasta luego adiós adiós y 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